Hola, te doy la bienvenida al sexto ejercicio de las siete llaves espirituales, el viaje energético. Un poderoso ejercicio para conectarte al plano cuántico, a la esencia original, al mismo universo. Un poderoso, donde crearás un símbolo conector para utilizarlo con todos tus sentidos en la sanación, búsqueda de objetivos o realización personal. Mi nombre es Martín Laplace y te voy a acompañar durante este recorrido. Encuentra un lugar cómodo, sentado o recostado para realizar este ejercicio sin interrupciones. Comenzaremos con una técnica de respiración profunda. Muy suavemente y bien profundo, toma una respiración. Retén durante un segundo y exhala completamente. Eso es, muy bien. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante dos, uno y exhala. Toma otra respiración bien profunda. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante tres, dos, uno y exhala. Muy bien. Toma otra respiración bien profunda. Retén durante cuatro, tres, dos, uno y exhala todo el estrés en tu cuerpo. Retén durante cinco, cuatro, tres, dos, uno y exhala completamente todo el aire en tu cuerpo. Sintiéndote mucho mejor que antes y ya puedes normalizar tu respiración. Para ayudarte a entrar a un nivel mental más profundo y más saludable, simplemente concéntrate en tus párpados, en la piel que cubre tus ojos y permíteles que se relajen, que se aflojen. Suelta tus párpados completamente, sintiendo como esta relajación afloja tu cara, tu cuello. Suelta completamente todas las tensiones de tus hombros y permite que toda esta energía baje relajando tus brazos y tus manos. Suelta tus brazos, suelta tus brazos, aflojalos completamente. Y así como el sonido de mi voz te va a acompañar durante todo este recorrido, también puedes escuchar los latidos de tu corazón, que te harán concentrarte en tu pecho y en tu espalda. Presta atención a todas las pequeñas tensiones de esta parte de tu cuerpo y permite que se aflojen, que se relajen. Suelta completamente todas las tensiones de tu pecho y de tu espalda. Continúa permitiendo que toda esta relajación baje hacia tu abdomen y tu cintura. Aflójalos, suelta los completamente. Y permite que toda esta relajación siga bajando por tus piernas hacia tus pies. Relaja completamente todo tu cuerpo. Suelta, afloja. Incluso en este punto, puedas relajar todos tus órganos. Puedas relajar todos tus tejidos. Incluso relaja las células mismas. Haz que todo tu cuerpo funcione de una manera rítmica, muy saludable y relájate. Y ahora, haz que tus pies se sientan como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas, rodillas y muslos, se sienten como si no fueran de tu cuerpo. Tus pies, tobillos, pantorrillas, muslos, abdomen, cintura, pecho, hombros, brazos y espalda. Porque tú ya estás en un nivel mental más profundo y más relajado que antes. Disfrútalo por un momento. Eso es. Muy bien. Y ahora, imagínate en lo alto de una hermosa escalera antigua. Con escalones de mármol blanco y barandas de hierro negro con la decoración que te agrade. Ábrete al placer de disfrutar de una nueva experiencia en tu mente, permitiéndole a tu imaginación guiarte a un nivel mental más profundo y saludable. Contaré del 10 al 1 y a medida que descienda en la cuenta, imaginarás, sentirás o experimentarás cómo vas descendiendo por la escalera hasta llegar a abajo, a tu hall mental. Una nueva dimensión creativa en tu mente, donde los ruidos no te distraerán. Al contrario, ayudarán a que te relajes cada vez más y más profundo. 10 9 Siente entrar a un nivel mental más profundo a medida que te imaginas bajando la escalera. 8 7 Más y más abajo 6 Más y más profundo Siente entrar a un sueño profundo 5 4 Escucha tus pasos bajando la escalera 3 Más y más profundo Siente descender cada vez más profundo 5 2 1 Ya estás ahí En el hall mental Tu dimensión creativa Acércate ahora A la puerta cuántica A una distancia aproximada de 30 centímetros Y comienza a percibir todos los detalles de la misma La solidez del material con la que está construida ¿De qué color es? ¿Tiene decoraciones? Ábrete a todos los pensamientos que lleguen a ti En este lugar mental donde todo es posible No hay límites Ni de tiempo Ni de espacio Es como si estuviera soñando despierto Donde tú tienes el control Despliega tu imaginación Porque al abrir la puerta Comenzarás El viaje energético Abre la puerta E ingresa A este momento actual Sentado O recostado Como estás ahora En este estado de relajación Siente cómo tu cuerpo existe en el tiempo Y en el espacio Estás aquí En este momento Ten conciencia de estar aquí Y ahora Y relaja Toma conciencia de tu respiración De cómo el aire entra en tus pulmones Cada vez que inhales Te sentirás más relajado Y cada vez que exhales Liberarás tensión Inhala paz Y exhala estrés Eso es Presta atención En tus pulmones Y en cómo el aire fluye por ellos Presta atención A tu corazón A sus latidos Cómo son tranquilos Relajados Sienta el flujo sanguíneo Y cómo recorre el cuerpo Cómo se extiende Por cada órgano Por cada músculo Presta atención Y sé consciente De tus músculos Cómo están relajados Cómo están relajados Siente tus huesos Cómo te sostienen Cómo están relajados Ten conciencia De que eres multidimensional Y también estás conformado Por tus emociones Pensamientos Y sentimientos Que todo lo que eres Tú eres como ser humano Con emociones Pensamientos Y sentimientos Se encuentra formado por células Tú eres un mapa de células gigantes Siente cómo viven Y vibran tus células Si lo único que pudieras ver Son células Cómo se vería diferente Cómo sería la experiencia Observa que tus células Están formadas por moléculas Tú eres un ser molecular Imagínate como un ser molecular Al hacer esto Cómo te verías diferente Cómo es tu experiencia Tu yo molecular Está formado por átomos Mírate a ti mismo Con una naturaleza atómica Observa que los átomos Están formados por partículas Y que hay un gran espacio Entre ellas Observa ese yo Que está conformado Por partículas Experimente el espacio Entre partículas Observa que las partículas Están formadas por energía Y vea ese yo Y vea ese yo Que es energía Tú eres energía Tú eres energía Que está siendo guiada Por un espíritu de inteligencia Absoluta Que guía tu vida Tu ser Tu propia existencia En este nivel de energía No hay límites que te separen a ti De cualquier otra cosa De cualquier otra cosa Que exista Solamente hay espacio Y en él Tú eres uno con todo Y todo eres tú Comienza a expandir tu conciencia Para incorporar Toda la habitación Y todo lo que se encuentra en ella No hay límites Solo espacio Expande tu conciencia Más allá Para ser uno con el edificio Y todo el edificio Eres tú Ahora expande tu conciencia Más allá Para ser uno con la ciudad Continúa expandiendo tu conciencia Para ser uno con la provincia Tú eres todo Y eres uno con todo Con el país Y con el planeta Tú eres la tierra Y la tierra eres tú Continúa expandiendo la conciencia La conciencia de tu ser Hacia el sistema solar Tú eres el sistema solar Experiméntate a ti mismo Como el sistema solar El sistema solar Eres tú Continúa expandiendo tu conciencia Más allá de tu conciencia Más allá de la galaxia Tú eres la galaxia Y la galaxia eres tú Y ahora Expande tu conciencia Hasta el mismo universo Siente tu conciencia Siente tu conciencia A través del universo entero El universo eres tú Y tú eres el universo Lo sabes todo Eres inteligente Eres eterno Eres infinito No hay nada separado del universo Tú lo eres todo Mientras experimentas Esta maravillosa sensación De ser uno con la fuente Como si un gran océano Cuyas gotas Crearan todas las formas Del universo Recuerda que hay una gota De ese océano De fuente de energía Que habita dentro tuyo Así la gota En tu interior Todavía es parte del océano Con las mismas características Porque la forma en la que se encuentra No cambia su naturaleza Su esencia Siempre es la misma Tú eres una pequeña gota De esa única conciencia Una inteligencia sensitiva Que es eterna Universal Omnipotente Porque toda la materia En el universo En conjunto Constituye la fuente de energía De la misma manera Que todas las gotas De agua salada En conjunto Forman el océano Ahora Permite que esa gota En tu interior Se represente a sí misma Para que adquiera una forma Con la que tú Te sientas identificado Permite a tu gota Personal De la fuente de energía Que se exprese De la mejor forma Para ti Ya sea un símbolo O una representación Para expresarse Y para que se muestre Ante ti Tómate un momento Tu representación Personal De la fuente de energía Tu símbolo Es tu conexión Es tu conexión constante Con todo lo que eres Como infinidad universal Experimenta el gran poder Experimente el gran poder Energía Amor Sabiduría Abundancia Y sanación Que tu símbolo Te otorga Y agradece a la fuente De la fuente de energía En tu interior Por ser uno contigo Mediante tu profundo Agradecimiento Por llegar tan claramente A su conciencia Y ahora Extiende los brazos Hacia adelante Para abrazar A tu símbolo De la fuente de energía Y traerlo Hacia ti Cada vez más cerca Hacia tu corazón Permite que entre Y lo llene por completo Vive la fuente de energía En tu interior Plenamente Y tómate un momento Disfruta Amor A Cody De la fuente de energía En tuatique de energía Capítulo Muy bien, ahora vamos a regresar, permitiendo que te sintonices con la galaxia en la que habita tu cuerpo humano, tú eres la galaxia y la galaxia eres tú, permite que tu conciencia se sintonice con el sistema solar en el que vive tu cuerpo humano, tú eres el sistema solar y el sistema solar eres tú, así tú con la tierra, tú con el país, ahora tú con la provincia, ciudad, tú y esta habitación, permite que tu conciencia se vuelva más atenta al hecho de estar sentado o recostado, siente y sabe que siempre llevarás al universo dentro tuyo y mientras te encuentres en esta forma humana, tu gota, tu representación personal siempre estará disponible para ti solo al llevar tus manos al pecho, para poder crear ideas y soluciones, ayudándote a superar cualquier obstáculo haciendo de tu vida y de las personas que te rodean más feliz y placentera con el paso de los días, contribuyendo en tu forma a convertir el planeta en un paraíso, porque cada vez que funcionas en estos niveles mentales recibirás efectos de beneficio para tu cuerpo y para tu mente. Dentro de un momento contaré del 1 al 5 y haré un sonido con mis dedos, entonces abrirás tus ojos y estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma, 1, 2, 3, a la cuenta del 5 haré un sonido con mis dedos y abrirás tus ojos, estarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud y en perfecto estado de salud, sintiéndote como cuando has dormido lo suficiente de un sueño natural, revitalizante y muy saludable, 4, 5, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Muchas gracias por tu atención y para más información visítanos en www.martinlaplace.com Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.